Saludos tocallitos La recomendación de la semana Vamos a checar ahorita Este producto para tortugas Es de la marca Bioma Que se llama Kelonical Es calcio Para las tortugas Vamos a ver Su alimentación un poco También tenemos tortutín Ahorita vamos con el Kelonical Tenemos un poco de Alimento que tal lo van a comer Chequen como Como se le administra Lo que es el calcio En esta ocasión tocallitos tenemos a las tortugas Que nos vamos a alimentar Comen por separado Obviamente por especies Están preparando su alimento Comen con poca agua Es importante que tengan agua Para que puedan hacer bien su polinización Y por especies Por separado Para que no se agredan Hoy nos toca corazón De res Corazón de res Correcto De res Y aparte tenemos este producto Ya saben, la recomendación de la semana Es el Onical Descalzo para torturas De la marca Bioma Ya saben, patrocinador Esencial Pero vamos a dar para que vean como se le da Se les introduce el calcio Están comiendo, están a comer Están a comer Estos son Dragón Otras rojas, amarillas Un externo Están las tomas Están las grandes La vamos a darle pollo a las más pequeñas Para que crezca más pronto Pollo desagrado Pollo desagrado Y verdura también Pollo desagrado Y churritos también Nuestra base Pollo desagrado Pollo desagrado Conforme vean Que se las acaban Le pueden poner un poco más Bueno doctora, platícanos Para qué es esto Para ese encarce de las tortugas Para que fortalezcan sus minerales No se le regaló No se le regaló Queda desagrado El caparazón El caparazón, verdad Y hermano sufrece El que no me calca El que es calcio Y vamos a ver Cómo se les puede administrar Normalmente Se les deja en el agua En este caso Se les rompió Y estos se los comen Las tortugas Se va deshaciendo En el agua Tiene una consistencia porosa Ahora de Estar deshaciendo El mismo caparazón Lo va absorbiendo Muchas gracias Su corazón bien picadito para que sea del tamaño de un bocado y puedan comerlo perfecto. ¿Ese corazón es hervido o es así crudo? Es corazón de res, se le puede dar corazón de pollo en crudo, para que mantenga sus proteínas. Pueden observar, poco a poco se van acercando y eligen lo que quieren comer. Si, les van agarrando lo que quieren. La bichita ya está, está comiendo. Cada quien come a su velocidad. Si a su gusto, pues comen por separado, para que no haya dismulta por el alimento. No comernan las patas. Si son pareja, están comiendo pareja. Que no se lleven. Cuando ya no aguantan a la vecina, lo cambio. Si. 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 Pana, plátano, lechuga, fresa, higo. Eso más de fruta, que de carne, ¿no? No, no, está de todo, bebé. De todo, me está comiendo su lechulita. ¿Sí? ¿Cómo podemos desinfectar una, desparasitar una tortura? No solamente con un poco de nitrógeno de la sol, en su agua normal. En su agua normal, ok. Por ahí un suscriptor me preguntó, entonces para contestarle. Hay gente que la tiene en acuario siempre. ¿Sí? Que es más fácil suministrarle el medicamento. Un saludo a los tocayitos, hasta la próxima. Un saludo a los tocayitos, hasta la próxima.